Robot, robot, mirate canción tan chula Siempre camino flexing por la street Aunque la mirada estén en mí Y ella me lo mueve con swing Para avisar, soy mi lautotón Siempre camino flexing por la street Aunque toda la mirada estén en mí Y esa girl me tiene crazy con sus knees Yeah, no me puedo dormir Siempre camino flexing, flexing What do you text me? Si te hablé en el party, te mostré la puerta de exit Don't play with me No me puedo El track, el auricula Tengo lápiz en la mano y mierda pa' contar Del hoy que se juntaron ramos y catar Así que nada de esto no va a poder salir mal Porque lo nuestro no es reality Te cuento lo que ya viví Un deleite pa' mi gente Y pa' los haters no en fatality Pinkie, punkie, punkie, pinkie Marquete a tu marketing Ha, shit Nos revemos guachín Bang, bang, chili, bang, bang Te saltamos con mi cater Como siempre De esos tragos que tomé Ya no me hacen nada Todo sigue dando vueltas por la ciudad Robot, robot Mira que canción tan chula Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower Vengo de Tefren con todo el power Música de la IECA De Medellín pa' todo el planeta Para que sepan como en la tower Vengo de Tefren con todo el power Robot, robot Mira que canción tan chula Música de la IECA Música de la IECA Música de la IECA I shut my eyes You call, well I just cut the line I know your style I know that you want one more night And I'm back sliding into Just, just one more time Música de la IECA Música de la IECA